Nos encontramos en un puente cualquiera de la jodida Moncófar. Estamos en un punto donde se puede ver todo el desastre medioambiental a una. Tenemos ahí al fondo el urbanismo, aquello es el mar, las azulejeras y cantera. Allí está Baidusho, se ven las antenas, ahí en el fondo y bueno, es un punto como si fuera tierra de una Tierra baldía, como si hubiera pasado una especie de atila. Todo está destrozado.